A ver, mira, básicamente el plan maestro de estacionamiento contempla dos zonas específicas del centro de la ciudad, del norte de la ciudad. El plan maestro consiste en, como tú lo decías hace un momento, en poder regular, organizar el estacionamiento en el centro de la ciudad. Si nosotros vamos hoy al centro de la ciudad, encontramos básicamente vehículos de todas las formas estacionadas, cuando hablo de todas las formas, vehículos en forma de espina de pescado, vehículos atravesados, vehículos donde no se han delimitado áreas específicas de estacionamiento en el centro de la ciudad y en el norte de la ciudad. En algunos horarios específicos encontramos calles bloqueadas por la influencia del sector, donde existen algún tipo de comercio y lo que hacen básicamente es afectar las zonas de las vías sin ningún tipo de regulación. Con lo que se presenta en el plan maestro, precisamente lo que se busca es regular y tener áreas determinadas para estacionamiento, tanto de automóviles como de motocicletas en el centro y norte de la ciudad. La zona céntrica, ¿cuál es el sector donde va a estar precisamente ubicado esa zona de parqueo o de estacionamiento? Tenemos dos zonas determinadas en el centro de la ciudad, una que se denomina zona controlada o microcentro, que va desde la calle 24 hasta la calle 29, desde la carrera primera hasta la quinta. En esta zona es prohibido parquear, no hay ningún tipo de zona de estacionamiento y eso es lo que se ha tratado de lograr con la regulación que existe en este momento y los controles que existen en la ciudad y es precisamente que en estas zonas estén todas las vías habilitadas para transitar. Es el microcentro de la ciudad, Montería sigue siendo hasta este momento una ciudad casi que monocéntrica, donde todo confluye en el centro y estas son las vías precisamente donde existe mayor afluencia de vehículos. Existe otra zona que es una zona de parqueo regulado, así se denominará, que va desde la calle 24, pero como te había hablado de la carrera quinta, va de la quinta a la carrera 9 y va hasta la calle 38 de la primera a la novena. O sea, es como hacemos casi como una figura de una L y allí es una zona regulada, donde dentro de esa zona regulada existirán las denominadas zonas azules. Las zonas azules, cuando hablo de zonas azules, la gente de pronto hace un poco de analogía y lo que piensa es que zonas azules son zonas para cobrar. Las zonas azules son zonas habilitadas para estacionamiento. Si uno va a cualquier ciudad del mundo, encuentra la previa de prohibido parquear, que es una señal internacional, y la zona azul es una zona habilitada para estacionamiento de vehículos o motocicletas, de acuerdo a lo que se ha determinado. Y eso es lo que queremos hacer en este plan de estacionamiento, que quede en las zonas debidamente identificadas, donde se pueden parquear automóviles, donde se pueden parquear motocicletas y en los sectores específicos donde se puede hacer. ¿No hay que pagar en las zonas azules? No, no existe ningún tipo de compro, pero sí quiero dejar claro, Toño, algo. Este plan que nosotros presentamos en este momento tiene tres etapas. Una etapa inicial que es la etapa de presentación, de control, de implementación, y se le podía llegar a una tercera etapa que no va a quedar contemplada dentro de esta. Y es que existe la posibilidad, una vez tengamos estas zonas totalmente delimitadas, marcadas, funcionamiento, que exista una iniciativa de que el mandatario de turno haga una solicitud de que sea una zona de cobro con una condición específica que es la que teníamos planteado nosotros hoy y que, vuelvo y aclaro, no va a quedar. Pero que sea un tema 100% o iniciativa del municipio. Lo que pienso ahora mismo es en las personas que se van a coger ese espacio público para cobrar. O sea, particulares, ciudadanos que van a decir, no, esta zona es mía y yo vengo a cobrar aquí. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se ha pensado para eso? Sí, me explico. Ya todo el mundo sabe que en la 9, entre la 24 y la 31 con 9, en forma horizontal, se puede estacionar. Ya van a llegar personas ahí a decir, estacionate aquí, que tienes que pagar por esto. Eso también hay que pensarlo. Porque cuando, así como cuando viene el desarrollo, el desarrollo también trae algunas taras, por llamarlo de alguna manera, tampoco es convertir ahora la ciudad en que la gente con el cuento ese de que no hay trabajo, de que no hay nada, así como el del mototancismo, es que no hay trabajo, entonces todo el mundo tiene que ser mototancista, es que no, no hay trabajo, entonces todo el mundo tiene que cogerse las vías. ¿Qué control va a haber sobre eso? Bueno, mira, Toño, básicamente estas zonas azules son zonas 100% públicas, sin cobro, en la cual cualquier ciudadano puede estacionar su vehículo sin ningún tipo de pago a un tercero. Sabemos que hoy en día, por una condición que presentan algunas personas, panoleros, como le podemos llamar, se establecen sobre estas vías, y lo que hacen muchas veces es que le cobran a las personas o las personas le dan un dinero por estar allí, entre comillas, cuidando su vehículo, porque no existe ninguna responsabilidad. Cuando nosotros hacemos este plan de estacionamiento, precisamente eso es lo que empecemos a delimitar, cuando vayamos a la parte de tarifa por estacionamiento, lo que estamos haciendo, precisamente los parqueaderos, que exista una corresponsabilidad contra el vehículo que tú dejas estacionado allí, pólizas de garantía, pólizas de seguro, que si te llega a pasar tu vehículo en la calle, no, precisamente no podemos cobrar, no podemos estar diciéndole a una persona, mira, es que aquí si tu carro te lo roban, nosotros vamos a responder, no, y es una responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos, y allí viene el eterno situación que se presenta, y es que nosotros muchas veces creamos y generamos precisamente como monterianos una cultura hacia este tipo de personas, y es que le pagamos por algo que no está debidamente reglamentado, eso no está reglamentado, no se debe cobrar, y la gente, a bien que lo hace, pues lo que está realmente es generando algún tipo de cultura hacia el cobro, no debido, como lo podemos llamar, y estas personas se aprovechan de estas situaciones y como tú dices, van a empezar a crear unas zonas, pero que nosotros en este momento empezaremos a mirar y a delimitar, teniendo en cuenta la condición de cada calle. ¿El ambiente en el Consejo de Montería para con este proyecto? Bueno, como todos los proyectos que presentamos desde la Administración Municipal, siempre lo hacemos pensando en ciudad, pensando en montería, pensando en que debemos dar unos pasos que ya son necesarios, y son ellos precisamente los que deben estar mirando detenidamente lo que queremos para la ciudad. Nosotros hemos sido respetuosos en la Administración Municipal, en la Secretaría de Tránsito, presentar proyectos de beneficio para la ciudad. Este es uno más que debemos realizar y esperamos que tenga el mejor de los ambientes en el Consejo Municipal y bueno, estaremos allí también exponiéndolo, presentándolo para que ellos tengan claridad sobre este y en buena forma, si tienen algún tipo de reparo sobre él, hacer los ajustes correspondientes, todo como te lo decía, pensando en ciudad. Ya hablamos del tema del centro de la ciudad de Montería. ¿Cuál es la zona que establecieron para el norte de la capital del Departamento de Córdoba, Secretaria? La zona norte está establecida básicamente en lo que denominado, conocemos como el sector comercial, pasaje del sol y todos sus alrededores, tanto en la margen del barrio La Castellana como en el recreo. Toda esta zona que se ha desarrollado comercialmente y que se ha desarrollado y no tiene una reglamentación en cuanto al estacionamiento. Vemos que hay nuevos parqueaderos en el sector, pero la gente sigue estacionando sobre la vía y esto lo que genera precisamente es problemas de movilidad y eso es precisamente lo que queremos atacar. Entonces, se presenta esa zona específica por la gran cantidad de vehículos que existen en este sector y que desafortunadamente muchos de los ciudadanos, nosotros los monterianos, teniendo habilitados zonas de estacionamiento bien organizadas en este sector de la ciudad, no los utilizamos sino que dejamos los carros sobre la vía. Y mire, aquí vienen los debates que son los que debemos empezar a realizar y es que vamos a controlar mucho este sector norte que si bien en este momento existe una señalización sobre algunos sectores específicos, la gente sigue respetando y nosotros como tránsito no hemos llegado muy fuerte allá, pero lo vamos a hacer. Y es que contradictoriamente este sector norte es donde existen más bahías de parqueo en la ciudad. Tenemos la bahía de Plaza de la Castellana, que es una bahía pública, es una bahía de la ciudad. Tenemos la que queda frente al éxito norte, tenemos la que queda en Plaza de Recreo y vemos como vehículos en las zonas bancarias, ahí hay un banco en el recreo en Bancolombia y la gente estaciona frente al banco, tiene una bahía donde caben exactamente 60 vehículos a 20 pasos. Ahorita que se hizo la solución vial de la calle 64 queda un banco, banco botaje, una zona de restaurantes y existe un parqueadero habilitado ahí en frente de estos establecimientos de comercio y la gente sigue estacionando en la calle. Entonces ahí es donde nosotros muchas veces miramos y encontramos que existe mucha falta de cultura en cuanto al estacionamiento en la ciudad de Montería. La cultura se enseña a punta de multa. Es que yo creo que esto es una cuestión que va de la mano. Usted coloca el comparendo, colocan la multa y le aseguro que la persona no se estaciona más. Pero como no hay control, como a veces sí, a veces no, entonces a veces ven que el que está en el carro es no sé quién, entonces a ese no. Entonces el problema aquí es la selectividad, secretario. Es la selectividad que a una zona sí se las montan, a otras no se las montan. Aquí a estos se las montan, a estos no. Ese ha sido el gran problema. Lo mismo ha sucedido en la calle 41, en todo esto, que todo mundo hace lo que le viene en gana en la calle 41 y no vamos a hablar de otros temas porque no le competen a usted, sino tendría que ser con otra secretaría. Pero ese es el inconveniente, que a veces hacen un control. Entonces uno dice, ya va a empezar el aconductamiento. Pero resulta que simplemente para después salir en redes sociales, mire qué estamos haciendo, no sé qué estamos haciendo, nunca más hacen nada. Pero si la persona constantemente está allí y lo multan, y lo multan dos, tres veces, va a llegar un momento y dice, me la tienen montada a mí. No, no es que te la tienen montada, es simplemente que ya esto se tiene que arreglar. Mira, pero con eso hemos hecho algo bien importante y es, hace algún tiempo lo debatíamos precisamente aquí en su programa y es la capacidad operativa que teníamos nosotros en la Secretaría de Tránsito era muy baja con respecto a toda la problemática que tenemos en la ciudad. Hoy hemos crecido, hoy tenemos muchísimo más y le hemos metido componente de tecnología. Hoy hacemos nosotros en la ciudad semanalmente, semanalmente 700 comparendos aproximadamente de mal estacionamiento con las comparenderas electrónicas. Ya no tenemos que encontrar que la persona esté ahí, la persona dejó el carro mal estacionado, o nos llevamos en la grúa o simplemente le dejamos la fotodetección, porque es una fotodetección que está totalmente legal con la comparendera electrónica. Y cada día encontramos muchísimos más monterianos recibiendo comparendos electrónicos y que eso precisamente es lo que tú dices. Hoy tenemos en la ciudad funcionando 20 comparenderas electrónicas, vendrán en los próximos días 15 más, 35, con eso tenemos el 75% de nuestros policías ya con comparenderas electrónicas y eso hace que su trabajo sea un poco más eficiente. Pero también, bueno, lo que tú dices claramente es claro. Nosotros hemos enfocado un trabajo por cuadrante donde hemos tratado de recuperar unas zonas álgidas en la ciudad como son el centro. Hay unas zonas a las cuales hemos llegado, pero que tenemos que llegar, pero eso vamos a irlo haciendo paso a paso. Y bueno, con este trabajo del plan maestro de estacionamiento, lo que queremos precisamente es poderlo regular mucho más, controlarlo mucho más y tener muchísima más claridad. Por lo menos, mira, con esto, todos los vehículos que se van a estacionar en la ciudad, en el centro, tienen que estar en forma paralela a la vía y en forma espina de pescado y eso da muchísima más facilidad para la movilidad. El decreto de carga y descarga que tenemos en la ciudad va complementario a este plan maestro de estacionamiento porque dejaremos algunas zonas de descarga habilitadas para esos vehículos. O sea, tú no puedes descargar en la calle frente al negocio que a ti te parezca, sino que tienes que llegar a unas zonas específicas. Entonces, ahí dejas tu vehículo y desde allí tienes que repartir tu paqueteo por el sector donde estás. De igual forma, dejaremos unas zonas amarillas, que en Montería no tenemos zonas amarillas, sino que aquí muchas veces los amigos taxistas se hacen en un parque, o se hacen debajo de un palito, o se hacen en una calle que a ellos les parece como chévere y se dejan ahí. Vamos a empezar a dejar algunas zonas amarillas en algunos sitios de la ciudad, sobre todo en ese sector de la Ronda Centro, donde hoy debe ser fácil para el visitante encontrar un vehículo donde yo sepa que lo voy a encontrar un vehículo seguro, un vehículo que está debidamente identificado. Entonces, iniciativas como esta, donde empecemos a regular algunas de estas situaciones, entonces empiezan a ayudarnos a controlar muchísimo más el estacionamiento. Hay otro tema importante allí, es muchas veces nosotros decimos, bueno, yo quiero ir a la Ronda del Centro, yo quiero ir a la zona norte de la ciudad, pero si ustedes van a restringir el estacionamiento ahí, los cupos de estacionamiento no son suficientes. ¿Cómo hago para ir a la noche a comer o a pasar o a departir con unos amigos en el centro de la ciudad? Entonces, tendremos unos horarios en algunas calles específicas donde se va a habilitar estacionamiento en ese sector. Ejemplo, calle 28 con primera y segunda, es una zona prohibida por estacionar y así seguirá porque está dentro de la zona controlada. Pero a partir de las 7 de la noche pueden estacionar vehículos en un sector al lado derecho y quedará debidamente identificado hasta X hora para que la gente pueda estar en el entorno que es precisamente la Ronda del Centro y lo que nosotros queremos mostrar como ciudad, pero que hoy desafortunadamente muchas de las personas no alcanzan a llegar o no tienen la forma de llegar. Vamos. Siete de la mañana, veinte minutos, continuamos en Debate 7 AM, hoy con el secretario de Tránsito del municipio de Montería, Héctor Fabio Cordero, tema plan de estacionamiento y tarifas en la ciudad de Montería. Secretario, rápidamente, el norte de la ciudad de Montería tendrá zonas azules? Sí, está contemplado dentro de este estudio, como te decía, zona centro, zona norte, y la zona norte también quedará en algunas zonas específicas, zonas azules donde son habilitadas para estacionamiento. Tema tarifas, ¿cómo definieron el tema y cómo se cobraría de acuerdo al proyecto que presentaron el Consejo de la Ciudad de Montería en los denominados parqueaderos de la Ciudad de Montería? Bueno, mira, primero para poderlo clarificar un poco, que nos entiendan los parqueaderos que harán por tipología, por llamarlo así, de tipo A hasta tipo D o F, entendiendo de acuerdo a las condiciones que tiene cada parqueadero. Hoy hay parqueaderos que no tienen techo, hay parqueaderos que no tienen un piso afirmado ni siquiera, son parqueaderos que tú llegas y no tienen unas condiciones sanitarias para tú poder llegar allí donde te pueden prestar un baño, donde tengas una forma, bueno, cualquier, todo este tipo de situaciones que son necesarias para un establecimiento de comercio. Adicional a eso, parqueaderos no tienen y no cumplen hoy con unas pólizas de responsabilidad civil, en algunos casos, no puedo decir que en todos, para algún daño que se pueda ocasionar a tu vehículo, cuando lo dejas allí, y más que hoy tenemos en cuenta que muchos de los parqueaderos de la ciudad tú tienes que dejar las llaves para que tu vehículo lo muevan de forma permanente. Entonces, esto empieza a generarse, empieza a generar una tipología, se empiezan a clasificar estos parqueaderos de acuerdo a sus condiciones físicas y en base a esto ellos pueden cobrar, no puede cobrar, y por colocarte en un ejemplo, un parqueadero en altura con las condiciones que tienen, un parqueadero en altura no puede cobrar lo mismo que un parqueadero que no tenga techo, que no tenga piso afirmado, que no tenga ningún tipo de control, que no tenga ningún tipo de condiciones, por decirlo así. Y adicional a eso, viene un componente tecnológico en el cual ellos tienen que empezar a hacer inversiones, eso se refiere a que te tengan que entregar un tiquete debidamente electrónico, por llamarlo así, o que te permita a ti identificar claramente cuánto tiempo te estás demorando. ¿Cómo se va a cobrar? La primera hora va a ser un cobro fijo o un cobro determinado de acuerdo al valor que tenga por tipología ese parqueadero, y la siguiente, a partir de la segunda hora, te la empiezan a cobrar en fracción de minutos, cada 15 minutos, si yo me demoro en un parqueadero una hora y 10 minutos me deben cobrar esa fracción de los primeros 15 minutos y no me cobrarme como lo hacen hoy, cobrarme la hora completa. Entonces, por un ejemplo muy sencillo, si un parqueadero tiene como tarifa mil pesos y yo me demoré una hora, 10 minutos, debo pagar mis primeros mil pesos, más la primera facción de 15 minutos, que correspondería en este caso a 250 pesos, pagaría 1.250 pesos y no 2.000 pesos como lo estoy haciendo en este momento, y eso hace que se empiece a cobrar un valor justo de acuerdo a tiempo y de acuerdo a la ocupación del espacio que tuvo en su momento. Gustavo, no nos va a dar tiempo, pero mala cosa, no estoy de acuerdo en que les vayan a dejar a los parqueaderos esa garantía, entre comillas, sencilla, de que ellos digan, no es que yo soy tipo A, tipo B, no, que eso lo va a establecer la alcaldía. Hombre, yo conozco antecedentes en otros casos, no de parqueaderos, para eso. Eso es generar un problema. ¿Cómo va a saber yo? No, cuando se le tiene que exigir a todo. Usted para funcionar como parqueadero necesita toda esta estructura. Si no, cierre. Cuando esté listo, venimos, hacemos la revisión y bueno, ahí. Pero que haya un piso igual para todos, un piso de eficiencia igual para todos. Y de ahí en adelante, el que quiera colocarle aire acondicionado, ya esos problemas de cada quien. Pero entonces, ¿qué va a establecer? Usted dice que puede llegar hasta la F. ¿Qué va a establecer la diferencia de un parqueadero de la A a la F? No, Antonio, lo que tú dices es exactamente claro, cierto, y eso básicamente es lo que contempla. Hay unas condiciones que no son negociables ni que tampoco te van a dar tu tipología. Todos los parqueaderos tienen que tener póliza. Todos los parqueaderos tienen que tener condiciones sanitarias establecidas. Todos los parqueaderos tienen que tener una condición mínima para funcionamiento. Pero, como tú lo acabas de decir, hay parqueaderos que funcionan hoy sin techo. Los que no funcionan con techo no pueden tener una categoría igual a la que lo tienen. Y es fácilmente identificable. ¿Qué se busca con esto? Más que de pronto en este momento donde existen cualquier cantidad de tipologías de parqueaderos en la ciudad que cada uno empieza a mirar, hombre, yo quiero cobrar muchísimo más. Yo voy a hacer unas inversiones para poder tener unas condiciones adecuadas y brindarle un mejor servicio al ciudadano. Porque si hoy lo dejemos todo y lo colocamos por el mismo rasero en un momento, iniciando este plan, vamos a encontrar condiciones como las que tú nos acabas de decir. Secretario, antes de despedirlo, yo quiero comprometerlo y establecer una nueva fecha porque es que se nos quedan dos proyectos que además fueron presentados dentro de ese mismo paquete que se le entregó el Consejo de la Ciudad de Montería. Y uno de ellos es precisamente las rebajas amorosos de comparendo, tanto de motos como vehículos en la ciudad de Montería. Y valdría la pena revisar no solamente estadísticas, sino también revisar cuál ha sido el comportamiento del concesionario frente a ese tema, la reinversión para recuperar y la actuación para recuperar su cartera. El jueves puede ser el jueves. El jueves, si quieres lo hacemos el mismo jueves. Claro que sí, claro que sí, comprometido, jueves estoy acá. A todos los amables oyentes de Montería Radio 38 grados y a los amigos de Radio Pancenú, un abrazo cordial. Que tengan una feliz mañana.